Hola que tal amigos de iChannel Games, amigos de Youtube, como os comentamos en las descripciones de los vídeos, hay momentos en el juego que tenemos que llevar a cabo ciertas acciones si queremos conseguir algunos coleccionables que de otra manera los podríamos perder. Una de esas primeras acciones que tenemos que llevar a cabo es la que nos encontramos en este episodio justo cuando estamos en el campo de tiro con Chris. Para conseguir todos los coleccionables tenemos que evitar de disparar a la ardilla que aparecerá en el campo de tiro ya que si de otra manera la disparamos, la matáramos, conseguiríamos de mala manera que Sam no pudiera escapar del loco en el episodio 5 y de esta manera perderíamos un coleccionable pista en el episodio 7. Buen tiro Menuda paliza te acabo de dar Buen tiro 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 Una vez hemos llegado al episodio 5, cuando ya manejamos a San, casi casi al final de este episodio, pues lógicamente esta escena tendremos que llevarla a cabo si hemos salvado ya anteriormente en el episodio 1 a la ardilla. En este caso vamos a indicaros en el vídeo la manera más fácil de huir del loco, del maníaco y poner a salvo a San para así poder recoger el coleccionable del episodio 7 con este personaje. Os dejo ya con el vídeo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Mis! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Aquí! ¡Gatita! ¡Ven! ¡Gatita! ¡Gatita! ¡Joder! ¡Ven! 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 Habiendo ya salvado a Jess, como no, no está de más salvar a Maz y para ello tenemos que hacer dos acciones concretas en este episodio. La primera nos viene justo cuando nos encontramos con esta manada de ciervos. Para conseguir que todo vaya bien, para el episodio 10 y conseguir todos los coleccionables, tenemos que evitar atacar a los ciervos. ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí! ¡No pasa nada! ¡Vamos! Muy bien. Y llegados al punto donde nos encontramos con ese derrumbe de la estación de radio, de esa torre de radio donde nos encontramos junto con Emily, lo que tenemos que hacer, esa segunda acción necesaria para conseguir todos los coleccionables ya llegados al episodio 10 con Matt o con Jess, es, como no, no ayudar a Emily cuando nos lo pida. Os dejo ya con el vídeo para que veáis cómo lo hemos hecho. ¡Voy a saltar! ¡Mackio! Tan solo intento acercarme a ti de la mejor forma posible. ¡Idiota, limítate a sacarme de aquí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Emily! Otra de las acciones necesarias para conseguir todos los coleccionables del juego es el llegado del final del episodio 7 cuando ya manejamos a Emily. Ya sabéis que llegará el momento en que nos empezará a perseguir el tipo del lanzallamas, pues bien, lo que tenemos que hacer con Emily es elegir, escondernos, llegado el momento para evitar un fatal desenlace de esta otra protagonista y así como no, poder desbloquear todos los coleccionables del juego de Anfield Down. Os dejo ya con el vídeo. ¡Mackio! ¡Oh, Dios! Y aunque esto último ya no influye para conseguir todos los coleccionables, en este caso os vamos a ayudar con este breve vídeo a conseguir que Ashley sobreviva también a esta noche de terror. Llegado el momento, en este episodio nos van a preguntar por hacer dos acciones, o bien reagruparnos o bien ir en busca de esa voz que vamos a escuchar para investigar de dónde proviene. Lo que tenemos que hacer para que Ashley sobreviva es elegir la opción reagruparnos para irnos con el resto de compañeros y así poder librar a Ashley de una muerte segura. Y bueno amigos, nada más. Os dejo ya con el vídeo. Espero que os haya servido de ayuda y os envío a todos un muy cordial saludo. Hasta pronto. Menos mal, estás bien. Hola. ¡Hola! Hola. Hola. Oh, pues he encontrado algo asombroso. ¿Qué? No te lo voy a decir. Tendrás que verlo tú misma. Venga, es por aquí. ¿Dónde? Está aquí. Ya verás cómo flipas. Oh, tío, mira esto. Oh, tío. 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 Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué güey? ¿Qué ha sido eso? 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 ¿Qué? 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 Vaya, seguro que lo hizo pensando en Mike. ¿Qué? ¿Qué? Jessica. ¡Venga ya! ¿Y es? Colega, ¿estás ahí? Menudo susto me ha dado esto ¿Por qué lo guardarían aquí dentro? ¿Y es? Amor, luz de mi vida ¿En serio? No tiene gracia ¿Vas? ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hace tanto frío aquí ahora mismo que mi lengua se quedaría pegada a tu mástil Pues no somos los únicos que han conocido a los amistosos osos del terror ¡Suscríbete! Dios ha flipado un poco con lo del espiritismo Sí, bueno, por fuera parecía tranquilo, pero en realidad... ¿Crees que no debimos hablar de sus hermanas? Bueno, es por lo que volvimos aquí Ya, pero quizá una sesión de espiritismo sea pasarse un poco ¡Suscríbete! Vaya, ¿has visto eso? Sí Pero si no hay ni corriente ¡Qué raro! ¡Joder, cuidado! ¡Joder, joder! ¿Estás bien? Creo que sí Mira ¿Qué? Hay algo detrás de los libros ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Y qué pinta un botón aquí? Buena pregunta ¿Y lo pulso? Supongo que para eso están los botones ¡Hala! ¡El panel se abre! Estoy flipando ¿Es que estamos en una peli o qué? Espero que sea una comedia romántica ¿Lo de los pasadizos secretos en casa es cosa de los Washington? A lo mejor ni lo sabían Este sitio es súper viejo ¿Y si entramos a ver? Sí, te sigo No, 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 no Tú primero Muchas gracias ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Madre mía Esto, Ash No quiero asustarte Pero Mira esto ¿Qué? Chris, ¿qué es eso? Es lo que El espíritu del tablero de espiritismo Quería que encontrásemos ¿La pista? Sí, es una carta Déjame verla Es una amenaza Chris Esto es serio Hay que encontrar a Josh Ahora mismo ¿Qué ha sido eso? ¿Entonces crees que alguien iba tras Hannah y Beth? No sé Si fuera así Sería terrible Parece escrito por la madre de Josh Sí, está intentando arreglar las cosas con una tribu de nativos americanos o algo así Sí El karma no perdón Mierda 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 ¡Yéssica! ¡Yéssica! ¿Hay alguien ahí? ¿Ashley? ¿Pero qué demonios? ¿Quién haría esto? ¡Oh, mierda! ¿Quién haría esto? ¿Quién haría esto? ¿Quién haría esto? ¿Quién haría esto? Vale. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vaya, alguien tenía ganas de echar un vistazo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Joder! ¡Dios mío! 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 Joder, ¿cómo no querría alguien a la prensa husmeando por aquí? No, no, no. Este sitio va mejorando por momentos. No, no, no. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Buen chico. Maldito enfermo. Mira la reserva de puros. Maldito enfermo. Maldito enfermo. Maldito enfermo. Maldito enfermo. Maldito enfermo. Maldito enfermo. ¿Hombres milagrosos? ¿Hombres milagros? ¿Hombres milagros? ¿Hombres milagros? ¿Hombres milagros? Gracias por ver el video. 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 ¿Todo bien? Sí. Lo siento, Hannah. No te han encontrado. Después de esta noche su desaparición empieza a tener más sentido. De puta madre, allá vamos. Bien hecho. Mira esto. No parece tan viejo como otras cosas de aquí. Un catálogo de bombillas industriales. Pero qué raro, ¿no? Mira. Una bombilla está marcada. Tiene mucha potencia. No. 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 llenaría periódicos falsos. Sí, es una pregunta muy buena. Sí, es una pregunta muy buena. Oh, Dios. Me encanta esto. Oh, Dios. ¿Crees que todo esto será suyo? A menos que a los Washington les gustase hacer cosas muy raras en su tiempo libre, pues sí, seguro. Oh, no. Tiene que ser una broma. ¡Qué asco! Pues no será para comer. ¿Por qué coño está ahí? Es como una película gore o algo así. Míranos. 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 ¡Gracias! No, esto no está bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 Hola, hola niños. Nah, no, eso no. Hola, peregrino. ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Madre mía! 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 ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡No! Desde hace exactamente un año ¿Qué significa esto? ¡No! 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 Ha estado aquí abajo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, no! ¡Dios, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No le quitáis el ojo. Si veis algo raro, ya sabéis qué hacer. Sí. Nadie sale. ¿Vale? Es muy peligroso. Volveré enseguida. Creía que él era el que iba a ayudarnos. ¿El tío de lanzallamas. Ya no hay nada que hacer. No, chicos, tenemos que ser fuertes. Ahora está en nuestras manos. No sé si voy a poder. No, no sé. No, no. 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 No, no, no. No te joden. No te joden. No te joden. No te joden. ¿Pero qué cojones está pasando aquí? No te joden. 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 No te joden.